¿You ready? ¡Alegría, familia, vamos a jugar en Telemundo! ¡Y de los momentos más esperados de tu día comienza Puerto Rico Gana por Telemundo! ¡Y ahora con nosotros el querendón de la familia Alex DJ! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Natalia! ¡Estamos en vivo! ¡Buena noche, Puerto Rico! Comenzamos con el número uno, esto es Puerto Rico Gana! ¡Tengo por aquí! Vamos a comenzar rápido, me encanta comenzar rápido porque tenemos un montón de dinero en efectivo, un montón de premios. ¿Quién del público se quiere ganar 100 dólares en efectivo? ¡Voy para allá! Vamos para el público, vamos para el público Vamos por aquí, para el público ¿Quién se quiere ganar 100 pesos conmigo? Vamos para acá arriba, vamos para acá arriba Vamos a comenzar el juego, maestro Por siendo la de efectivo En su casa, bien fácil El juego del sí y el no Yo le voy a hacer una pregunta a usted Usted me contesta cualquier cosa que no sea Ni sí ni no Si dice sí o no, perdió Pero si no me contesta, también perdió Me tengo que ir con el próximo ¿Estamos? Me contesta bien fuerte Comenzamos, ¿cuál es su nombre? Isabel Soto ¿Isabel? Soto ¿De qué pueblo? Las Piedras ¿Soltera casada? Soltera ¿Usted es soltera? Sí ¡Perdió! Voy para allá, voy para allá ¿Quién dijo yo? ¿Quién va a irme? Voy con usted, voy con usted ¿Cuál es tu nombre? Natacha, comenzamos el juego Ya sabes, no puedes decir ni sí ni no Comenzamos el juego, ¿entendiste verdad? Sí ¡Perdió! Voy para aquí, mis amigos Esta maniobra que yo hago Solamente me atrevo yo a hacerla Ningún animador se atreve Jorge, vamos a comenzar Quiero que te lleves los 100 dólares Comenzamos el juego de 100 no ¿Cuál es tu nombre? Jorge Soltero casado Soltero ¿Con quién anda hoy? Con Mari ¿Quién es Mari? Mi amiga ¿Su amiga o esposa? Mi amiga ¿O sea que no son novios? No ¡El Dios! Vamos contigo Papi, gáname Toma, uno, dos, tres, cuatro, cinco Aguanta la mano, pon la mano arriba Te voy a dar los 100 pesos porque yo sé que tú me vas a ganar Comenzamos, ¿cuál es tu nombre? Amorui Soltero casado Soltero ¿Con quién tú andas hoy? Solo ¿Usted andas solo? Yeah ¡Perdió! ¡Vamos para acá! Ok ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Ven para acá Ok Ahora sí, Sammy, ven para acá Sammy Sammy, ¿de qué pueblo? La Piedra ¿Soltero casado? Casado ¿Con quién andas hoy? Con mi esposa ¿Cuál es su esposa? ¿Esa o esa? Esa ¿Ella es su esposa? Correcto ¿Y usted qué trabaja? Policía ¿Usted es policía? Correcto Ok, ¿tienen hijos? No ¡No! Voy para allá Gemela, gemela ¿Ustedes son gemela? Espérate, ven con la gemela Voy para acá la gemela Díame él, Lau Tengo la gemela Ok Gemela, comenzamos contigo 100 dólares Es que lo quiero regalar, Adolfo Quiero regalarlo Comenzamos, gemela ¿Cuál es tu nombre? Yesenia ¿De qué pueblo? De Vega Baja ¿Soltera casada? Soltera ¿Con quién andas hoy? Con mi hermana ¿Esa es su hermana? Correcto Ah, ¿y tienes novio? Quizás ¿De qué pueblo tú eres? De Vega Baja ¿De Vega Baja? Sí ¡Merdíaz! Me voy para el juego Vengo yo mismo Me voy para el juego Yo los quiero regalar Rodutón En serio, en serio Yo los quería regalar Yo los quería regalar Pero me tienen que regalar Mira Nos vamos con el juego Gana con el jugo Tengo por aquí a José José ¿José de qué pueblo? De las piedras De las piedras La gente de las piedras Está con nosotros Y tengo por aquí a Nancy De Bayamón Ok Esto es Mira Facilito Gana con el jugo Bien fácil ¿Cuántos chavos hay aquí Para el ganador? Si logran llegar a 150 El ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo Mira Este es bien fácil Usted va a tener una oportunidad De darle Mira Un Zipi Pero no puede parar el Zipi Un sorbo Completo ahí Y tiene que llegar Hasta 150 Exacto Quique Ponchame ahí 150 Exacto Tiene que ser exacto Si es más O menos Perdió ¿Ok? Tiene que ser exacto Después va a mi amigo José José Tiene que llegar Hasta 150 Exacto 150 Exacto Si es más O menos Ninguno de los dos Gana Y el lunes Lo jugamos por 400 dólares ¿Ok? Pero me encantaría Que se fuera el dinero hoy José ¿Con quién tú andas hoy papá? Con la familia Con mi esposa Con mi esposa ¿Y usted con quién anda? Estoy sola Está solita Ok Comenzamos Obviamente con la dama Vamos a ver Chicas Recuerda Un solo sorbo Y lo tienes que dejar En 150 150 Exacto Si uno de los dos Llega a 150 Exacto Se va a llevar En los 200 dólares Si no llega Ninguno de los dos A 150 exacto Dejamos los 200 dólares Para el lunes Y se acumulan Por 400 Nancy A mí me encantaría Que se llevaran el dinero hoy ¿Te hacen falta los chavitos? Claro Claro que sí 200 son buenísimos ¿Verdad? Nancy ¿Estamos listos? Un solo sorbo Recuerda Nancy Tienes que llegar a 150 Estamos listos 3 2 1 Dale Nancy El sorbo Por los 200 dólares ¡Ah! ¡Es a Ray! Nancy Era el juego Pero sin mojarte Pero no te apures Yo te consigo una camisa ¿Está bien? Mi pana José Te toca a ti Nancy no pudo ser Pero tú lo puedes hacer 150 exacto Míralo aquí Míralo aquí De un solo sorbo 150 exacto Aquí en la línea ¿Está bien? ¿Listo? José por 200 dólares Exacto En 150 Cuenta en 3 2 1 Es sorbo Completo 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 No pudo ser Nuestro amigo José Fuerte el aplauso para José Fuerte el aplauso para Nancy El lunes Jugamos por 400 dólares Voy para la llave Ganadora Dímelo J.D. Gracias a nuestros amigos de Rooms2Go 200 dólares Tu muevelería favorita Con la mayor variedad Los mejores precios La mejor calidad Y escucha esta oferta Esta semana 50 meses Sin intereses En compras mayores De 599 Gracias a Rooms2Go Muy bien Tenemos por aquí A nuestra amiga Marcelina Marcelina ¿De qué pueblo? De Canóvana ¿De Canóvana ¿Con quién andas hoy, mi amor? Ando con mi hermana Magal Isaida Un grupito de Llorén Torres Y de Santurce Y de Santurce ¿La están pasando bien? Amén En Victoria ¿Y tú vives allá en Llorén? Yo vivo en Canóvana Pero soy nacida y criada En Llorén Torres Y allá en Canóvana ¿Están viendo Puerto Rico Gana? Claro que sí Lo hice también Muy bien Muy bien Bienvenida Gracias por estar con nosotros Y tenemos por aquí A Delia Delia Buenas noches ¿Usted con quién andas hoy? Con mi familia ¿Y de qué pueblo es? De Cayey De Cayey Bienvenido Yo era el DJ allá En un pop allá Bien conocido En Cayey Todos los viernes Iba a Cayey Ok Chicas Esto es bien fácil Nuestra buena gente en su casa Bien facilito La llave ganadora Mira aquí tenemos Un montón de llaves Pero yo le voy a hacer Un certifalse a usted Ok Si usted me contesta Correctamente Yo la voy a ayudar Y voy a sacar una llave Que no es Y entonces le voy a preguntar a usted ¿Cuál usted quiere probar? ¿Qué llave? Va a tener la oportunidad De coger una llave Pero si contesta incorrectamente No va a tener la oportunidad De coger una llave en el momento Y seguimos así Seguimos así Y se podrían llevar El cofre de nuestra buena gente De Rooms to Go 200 dólares ¿Estamos listos? Primer cierto y falso ¿Lista? Si estás en el espacio Y lloras Tus lágrimas Se quedan pegadas A tu cara ¿Eso es cierto o falso? Falso Y eso es cierto Venga para acá Delia Venga para acá Delia Próximo cierto y falso Los humanos Pueden distinguir Entre trillones De diversos olores Los humanos Pueden distinguir Entre trillones De diversos olores ¿Eso es cierto o falso? Falso No ¡Eso es cierto! Venga para acá Recuerden Que entre más Contestaciones tengan Correctamente Yo las voy a poder ayudar Y voy a sacar las llaves Que no son Jorge el Curioso Es un niño travieso Que le causa problemas A su encargado ¿Eso es cierto o falso? Falso Falso Es un mono Venga para acá Yo voy a sacar una llave Que no es Mira voy a sacar Esta llave que no es Voy a sacar Esta llave La 4 Que no es Y no funciona ¿Cuál usted entiende Que es la llave ganadora? La 5 El número 5 Espera Te busca la aquí La 5 Esta que está aquí Vamos para el cofre Vamos para el cofre Vamos para el cofre Ven para acá mi amor Los 200 dólares De Rooms to Go Dale mi amor No pudo ser Dásela mi amiga ahí Venga para acá Vamos para el próximo Cierto y falso Vamos allá Próximo Ven para acá mi amor Delia Delia Los seres humanos No pueden respirar Y tragar a la misma vez Los seres humanos No pueden respirar Y tragar a la misma vez ¿Eso es cierto o falso? Falso Eso es cierto Tú no puedes respirar Y nos tragar a la misma vez Vamos para acá Venga para acá El Pez Golf Tiene una memoria retentiva De 3 segundos ¿Eso es cierto o falso? Cierto No es falso Venga para acá Delia Venga para acá El dueño de la compañía Que creó Las motoritas Segways Falleció luego De accidentalmente Conducir En su Segway Por un precipicio ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Las uñas y el cabello Continúan creciendo Luego Que falleces ¿Eso es cierto o falso? Cierto No es falso Voy para acá Delia En el cuerpo humano Hay más células De bacterias Que lo que hay normalmente En células humanas ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto ¡Sola! Esta no es Escoge la que tú quieras Mi amor Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí ¿Cuál tú quieres mi amor? Rapidito Vamos para el cofre Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí ¿Cuál tú quieres? La 15 La llave 15 Esta que está aquí Esta es la 15 ¿Cuál tú quieres mi amor? Esta 11 Ok Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre Venga para acá mi amiga Por los 200 dólares 200 dólares En efectivo Te lo llevas ahí mismo Y Y Y No pudo ser No pudo ser Venga para acá mi amiga Próximo Ok Marcelina Marcelina Para esta época Napoleón Bonaparte Era considerado Extremadamente pequeño ¿Cierto o falso? Cierto ¡No! ¡Es falso! Venga para acá mi amiga Los pájaros son también dinosaurios ¿Cierto o falso? Falso ¡Eso es cierto! Gracias a nuestra buena gente De Room to Go Tu molería favorita Los mejores precios Y la mejor calidad Y la mejor oferta De financiamiento Room to Go Mira Voy a hacer algo con ustedes Venga para acá Delia Delia Ven para acá Delia Primero Escógete Tres llaves Las que tú quieras Tres llaves Tres llaves Delia Las que tú quieras Dale mi amor Una Dos Y tres Marcelina Escógete Tres llaves Una Dos Y tres Vengan para acá conmigo Vengan para acá conmigo Delia y Marcelina Esto lo hice hoy para ayudarla Una de esas tres Vamos a ver por aquí ¿Con qué va a empezar? ¿Con la tres? ¿Con la tres? Vamos allá Abre la tres Abre la tres Rapidito A ver si se lleva a los 200 Esa no es Esa no es Está bien mi amor Ponla aquí Vamos con la Número ocho La número ocho Esa no es tampoco Ábrete con ¿Qué número está aquí? La diez Ábrete la diez Y Y Y Y No pudo ser Mi amiga Marcelina Venga para acá ¿Qué número es esta? La veinte Ábrelo ahí Ábrelo ahí No Pudo ser ¿Cuál es esta que viene por aquí? La catorce Y la catorce No pudo ser Y La número dos La número dos Y Y Fuerte el aplauso para las dos Pero la que lo ha hecho súper bien Y la llave número ganadora era La diecisiete Marcelina Dame un besito Delia Dame un besito La pasaron bien La pasaron bien Vengo ya mismito Vengo ya mismito Vamos a una pausa Puerto Rico gana ¡Vamos a una pausa! Seguimos jugando por mucho, mucho cash En Puerto Rico gana Toda la semana Con Alex y J Con Alex y J Puerto Rico gana Toda la semana Con Alex y J Con Alex y J ¡Gracias! Por qué me ha gustado estrengeista Estreo ¡Supreo en Puerto Rico! En Puerto Rico